Más de 30 calles y cuadras recorridas, el cierre de una plaza repleta de gente. Así fue la multitudinaria caravana en La Matanza. Vamos a escuchar ahora a Fernando Espinoza, el intendente, al gobernador Axel Kicillof y al candidato a la presidencia, Sergio Massa. Una fiesta popular inolvidable. Está claro con esta demostración que la gente no quiere volver atrás, no quiere volver al pasado, no quiere volver a sufrir lo que sufrimos con los gobiernos de derecha y que la juventud, esta marea de jóvenes que salió hoy a la calle, tampoco quiere más política de ajuste. La gente quiere volver a vivir bien. El camino de la Argentina no es volver al pasado, no es el odio, no es la bronca, no es el recorte, no es la motosierra, es el futuro. El 10 de diciembre empieza una etapa nueva de crecimiento, de desarrollo. La urna deposita en la esperanza de que el futuro de la Argentina es mucho mejor. Acá Matanza, la verdad que el corazón, la capital del peronismo. Y bueno, esto que muestra que hay un pueblo, no solo que lo hace con alegría, que da el acompañamiento, sino que está dispuesto a defender sus derechos, a luchar por lo que es suyo. Las caravanas de la Matanza siempre fueron algo impresionante. Esta alegría no se compra ni se vende. Esta alegría, este sentimiento de volver a poner de pie a la Argentina es lo que quieren la mayoría de los argentinos.